Hola a todos, soy el Ederra, aquí de nuevo os muestro un video de Diablo 3. Como veis me transformo en esterno y utilizo el rayo. Como veis le bajo la vida, me consejo. Además yo utilizo el rayo que regenera el constante de mana. Aquí me atrapa y me coge y me lanza hacia el cielo. Pero observáis la vida, la vida del enemigo baja constantemente. Aunque ahora podrán formar en espectro. Aquí nos transporta hacia su mundo. El arma que llevo es un arma que quita 380. Las hay mucho mejores por supuesto. Le tiro oscarcha, me cargo al que él me manda que es contra mi mismo. Y aquí le estoy dando fuerte, veis como le baja la vida. Dependiendo del arma que tengáis, más o menos más rápido va eliminando. Os doy un consejo, visitad todos los rincones del juego. Todos, no os dejéis nada por detrás, porque en cualquier momento os hace un arma poderosa. Es aleatoria. Como veis, sigo luchando contra mí mismo. Arrere de la pared. Los rayos que disparo por el suelo, me generan mana. Es una opción que vais encontrando. Dentro de lo que es la magia del personaje. Ahora nos lleva a tomar un mundo celestial. Hay que rampar esa miserabilidad. No lo olvides, Nefalén. Todo lo que conoces, todo lo que has amado, morirá contigo. EstáKURI. Y phenyman suena. Una vez trae, se lo han cambiado, muy sencillo. Y aquí es muy fácil de jugar. Muy manejado. Como veis, que me transformé otra vez en la peli. Se medía en la acción normal. Se descarga... ... y luego, la vida del enemigo, va a dejar un problema. Me vuelvo a hacer. Estábueno. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y que aprendáis algo. Muchas gracias y seguid visitando mi página, saludos a todos.